Señor abogado, ¿cómo ha podido ocurrir esto? No puede hablar, señor abogado Pero puede entender lo que le digo Menos mal, quiere que llame a un médico No, comprendido ¿Y qué hacemos ahora? Ah, sí, habíamos quedado en ver al juez Puedo ir yo si quiere, sería mejor que se quedase usted aquí Ah, bueno Como quiera Buenos días Buenos días ¿Tiene usted cita? Sí, sí, aquí el señor Bo Quiero decir, el señor Bo si había sido citado hoy por el juez ¿También está citado el perro? Pues no El perro no puede entrar Ya, sí Mire, es cuestión de cinco minutos Por favor Se quedará aquí Sí, eh, eh Fuera 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 de aquí Fuera Ignacio Galo No cobra y hace una mala acción Bueno, Bruno Quiero decirle algo Me alegro que haya venido usted solo Usted me parece un buen chico No como su jefe Que dicho sea entre nosotros es un sinvergüenza ¿Qué pasa? ¿No se encuentra bien? Esta gente no está enraizada todavía en el país Pero son honrados Trabajadores Naturalmente están un poco fuera de su ambiente Y habría que ayudarles ¿Usted cree que desahuciándoles se les ayuda? En una palabra Damos una prórroga a este pobre Ignacio Galo Ah, ya veo que con usted se puede llegar a un acuerdo Usted es humano y más comprensivo que su jefe Bueno, vamos a ver Entonces, un mes de prórroga Yo no quería saber, pero ¿Cómo dice? ¿Que no quiere? Sí Un mes de prórroga ¿Qué es eso? ¿Cómo ha entrado? Ha entrado conmigo ¿Con usted? ¿Y cómo se le ha ocurrido venir al juzgado con un perro? Mándelo fuera No se irá ¿Eh? ¿Que no se irá? Quería decir que como yo también me marcho Pues nos vamos juntos Perdone y gracias por lo de Galo ¿Cómo ha podido usted encariñarse con un perro tan feo? Si no es mío Ah, es del abogado, ¿verdad? Se le parece Lléveselo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!